Tepo Salud es una campaña que se está llevando a cabo en YouTube con el fin de prestarle información a todas aquellas personas que buscan cambiar su estilo de vida sedentaria por una vida fitness. ¿Qué es ser fitness? Ser fitness es tener hábitos de ejercicio, de buena comida y de vida. Siendo fitness se busca un cuerpo armónico, definido y con poca cantidad de grasa. Mejorar la resistencia aeróbica, obtener una resistencia muscular localizada, conseguir fuerza muscular, tener mayor flexibilidad corporal, lograr un equilibrio armonioso de la estructura corporal, conseguir bienestar físico y subir la autoestima. Tenemos tres pasos super importantes para hacer fitness. El primer paso es ejercicio y constancia. Sonificación y definición son los principales objetivos. Y para eso se necesita una rutina de ejercicios que combine dinámicas cardiovasculares como trotar, caminar, andar en bicicleta y hacer una clase de fitness. Con algo de resistencia muscular como levantamiento de pesas o máquinas. Realizar la rutina con constancia no lo es todo, se debe realizarla con alta intensidad. El segundo paso para hacer fitness es una buena alimentación. No es que deje de comer, no, es que te alimentes de una manera saludable. Idealmente son dietas bajas en grasas, con pocos carbohidratos y con un alto contenido de proteína. El 70% de los resultados que se obtienen en el fitness es por la alimentación, así que hay que ser bien estrictos en eso. El tercer paso para conseguir ese cuerpo fitness que desea se debe dormir bien y dejar los vicios. Para que nuestro cuerpo tenga una mayor capacidad y rendimiento físico, debe descansar al menos 8 horas diarias. Y estar libre de sustancias que pueden interferir en ello, como drogas, comida chatarra y cigarrillos. Así que dejar todo lo químico y comenzar con lo natural. Ya sabemos cómo comenzar en el sentido de vida. Ahora lo que se necesita son ganas y constancia. ¡Gracias!